¡Decimos en la de tres! ¡Una, dos, tres! ¡R.B.L.D.! ¿Cómo estamos, Monterrey? ¡Cómo estamos! ¡Muchas gracias por levantar la voz! ¡Por despertar el querer vacío! ¡Echo camión, ven y ven! ¡Sé que tal vez es feliz! ¡Dame tus dedos! ¡Venga, Monterrey, cómo estamos! ¡Gracias, mis manos arriba! Cuando lo logré y me acerqué a ti, me congelé, los nenos me mataban. No ilegí nada, no veí bien. Otro día que me convencí de hablar, te vi pasar con otra muy contento. Mucho sé yo que estoy loca, tan enamorada. Pero tú en mi sueño siempre has de estar, como una luz que me ilumina y a despertar. Y no volverlo a intentar, yo sé que el corazón va a ser más fuerte, más que un motor donde no sabes nada de mí. Un día te aprende a cansar, amor. Un momento para al fin hablar es un resumimiento, desaparece de pronto cuando te pienso. No a mi lado volado sin sentimiento, no importa los días que pasen como era en el intento. Y no volverlo a intentar, yo sé que el corazón va a ser más fuerte, más que un motor donde no sabes nada de mí. Un día te aprende a cansar, amor. Y no volverlo a mi sueño siempre has de estar, como una luz que me ilumina y al despertar. Por verla y temblar Sé que el corazón La tema es fuerte más Que el motor Y aunque no sabes nada de mí De la fiesta debe alcanzar Amigo El parecer que te imaginaste El parecer que te va a ganar El parecer que te va a ganar El parecer que te va a ganar El parecer que te va a ganar